Venimos para alinear nuestro corazón al suyo, no para alinear el corazón de Dios al nuestro. Venimos con una actitud de humildad, sabiendo que nuestra posición delante del Señor es una posición tan pequeña ante un Dios todopoderoso a quien le debemos toda nuestra adoración y dependencia total, porque sin Él nada somos y nada podemos lograr. Venimos con una actitud de humildad. El nombre de la serie y la idea principal y muy corta de cada episodio. Bueno, estamos en medio de una serie que hemos titulado Ayuda. Sí, ¿cuántas veces en nuestra vida como creyentes parece que no encontramos la salida y simplemente nuestro corazón grita que necesita ayuda? Seguramente tú has estado ahí, o tal vez en este último tiempo has estado dándole vueltas al pensamiento de que necesitas ayuda. Entonces, te platico que el primer episodio se trató de qué hacer cuando no sabes cómo cultivar tu relación con el Señor. Luego Betsy nos habló de esas ocasiones en las que no logramos cultivar nuestros hábitos, hábitos que nos lleven a crecer en nuestra relación con Dios. La semana siguiente se tocó un tema súper interesante para todas aquellas chicas que les intimida leer la Biblia y prefieren no hacerlo o quieren saber cómo lograr estudiar la Biblia mejor. Y la semana pasada nos compartió de cómo mantener nuestra mente enfocada en Dios. ¡Wow! ¡Qué buenos temas! ¿No crees? Así que, si no los has escuchado, por favor date un tiempo porque serás grandemente bendecida con el consejo de Dios. Y bueno, este es el último episodio de esta serie en el que estaremos hablando sobre una situación tan recurrente y por eso lo titulamos Ayuda, no soy consistente en la oración. Y quiero comentarles que cuando teníamos el listado de temas de esta serie le dije a Betsy que yo podía hablar de este tema de la oración con ustedes. Y no porque sea una experta, sino porque sinceramente he tenido temporadas en mi vida en las que ha sido muy difícil ser consistente en la oración hasta que el Señor me mostró el significado real de la oración y cómo hacerlo de la manera correcta. Y quiero empezar poniéndote algunos ejemplos de situaciones en las que me he encontrado y que tal vez tú te puedas identificar también. No te voy a pedir que levantes la mano si te ha pasado porque pues no te voy a ver, pero bueno, el Señor sabe. Tú contesta ahí en tu corazón y sé muy honesta con el Señor. Finalmente es a Él a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te ha pasado que quieres orar muy temprano en la mañana antes que cualquier otra cosa, pero te sientas en tu cama, recargas tu cabeza hacia atrás, estás en este proceso de negación que no te quieres levantar de la cama y te vuelves a quedar dormida? ¿O quieres orar antes de dormir pero te acuestas en tu cama y te quedas dormida a mitad de la oración? ¿Te ha pasado quizá que tal vez estás en medio de la oración y de repente se te va el pensamiento a alguna parte muy lejos de donde estás y no sabes ni dónde te quedaste, que fue lo último que dijiste, que era lo siguiente que tenías en tu lista para orar? ¿Te ha pasado que oras exactamente por las mismas cosas que ya te sientes como un robot? ¿O te ha pasado que tienes el deseo tan grande de que tu tiempo de oración sea largo y disfrutable, pero empiezas y cuando abres los ojos te das cuenta que solo pasaron tres minutos? ¿Te sentiste identificada? ¿Cuántas veces levantaste la mano ahí, ahí donde estás o en tu corazón? Tal vez tú, así como yo, muchas veces has deseado que tus tiempos de oración sean más disfrutables, pero has tratado y tratado y no lo logras. ¿Te has preguntado por qué? Bueno, hoy vamos a tratar de llegar al meollo del asunto. Vamos a empezar preguntándonos qué es la oración. Tal vez en la escuela dominical te lo han dicho muchas veces desde que eras muy pequeña, orar es hablar con Dios. Sí, no hay una definición tan sofisticada de la oración. Entonces, si orar es hablar con Dios, ¿por qué nos cuesta tanto hablar con el Rey del Universo? Con el Creador de todas las cosas, con quien orquestó un plan desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos obtener salvación por gracia a través del sacrificio de Cristo, nuestro Salvador. Tal vez ahí está la primera luz a nuestro gran problema. Hemos creído que la oración se trata de otra cosa. Hemos creído, sí, que estamos hablando con Dios, pero se ha convertido más en una lista de peticiones y la mayoría de las veces en las que el centro de esas peticiones somos nosotras mismas. Terminamos de pedir y se terminó la oración. Entonces, quisiera que otra vez te hicieras un autoexamen y contestes la pregunta, ¿por qué oras? Tal vez oras en la mañana para darle gracias a Dios por un nuevo día y para que te vaya bien durante tus actividades en la escuela, en la casa, en tu trabajo. En la noche cuando ya estás a punto de dormir, oras para que tengas un buen descanso. Recuerdo que cuando éramos muy pequeños mi hermano y yo orábamos con mis padres en las noches y me da un poco de risa porque él siempre le pedía a Dios que no soñara cosas feas. Entonces, es indispensable tener un buen descanso, ¿verdad? ¿Y qué decir de los alimentos? También fuimos enseñadas a no probar alimento hasta no haber hecho una fugaz oración, por lo menos, de agradecimiento por la provisión del día. Tal vez oras con la intención de convencer a Dios, de contestar tus peticiones. Seguramente has orado porque estás en un momento de mucho estrés y tensión y sabes que Dios tiene poder para ayudarte. Quizás sabes que no tuviste un buen comportamiento y estás ahora frente a un suceso en el que sabes que no puedes sola y necesitas ayuda. Por ejemplo, cuando no te ha ido bien en la escuela y no has cumplido con tus tareas y sabes que tienes que obtener una nota casi perfecta para no reprobar la materia. Entonces vienes a rogarle al Señor que te ayude en esta ocasión y le dices que será la última vez que vas a incumplir con tus deberes. ¿O qué me dices de esas situaciones que son tan reales también en las que tienes un familiar enfermo y vienes a rogarle a Dios que lo sane y a cambio le prometes hacer un cambio radical en tu vida y ahora sí ponerte a orar más seguido, a ser más constante en la lectura de la Biblia, ser más obediente a tus padres, sacar mejores notas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Tu video de oración se ha vuelto un ciclo de pedir en ocasiones específicas y esperar algo a cambio. A este punto tal vez te preguntas, ¿entonces de qué se trata la oración? ¿Cómo debo orar? Bueno, no hay mejor ejemplo que el que podemos encontrar en las Escrituras cuando el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. En el Sermón del Monte podemos encontrar este pasaje. Si tú vas a Mateo capítulo 6 podrás encontrarlo ahí y quisiera que, si puedes abrir tu Biblia ahí, poco a poco vamos a ir viendo qué es lo que nosotras podemos aprender de este pasaje y de la oración modelo del Señor Jesucristo que vemos ahí. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 5 dice, Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. La primera cosa que el Señor nos enseña es que no debemos ser hipócritas. Un hipócrita es una persona que finge, que da una cara que no representa realmente la actitud de su corazón. Qué ironía, ¿no? Orarle al Dios que todo lo sabe fingiendo que todo está bien en nuestro corazón. Delante del Señor no hay cosa oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice Hebreos 4.13. El Señor Jesús decía esto porque los judíos de aquel entonces les gustaba posicionarse en lugares públicos a la hora de la oración para que los demás los vieran y los escucharan. Y sí, ellos recibían su recompensa, como dice este versículo, pero esa recompensa era la admiración de los hombres. Ellos estaban buscando eso, solamente la admiración de los hombres. Ellos realmente no le oraban a Dios. Así que cuando vayas a Dios, quítate cualquier máscara que tengas, porque aún si te la dejas, te aseguro que Dios ve a través de ella. Así que no luches con eso, sé humilde y ve delante de Dios, tal cual tu corazón se encuentra en este momento. Luego el versículo 6 dice, Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ir en lo secreto a Dios no se refiere a querer ocultar nuestra realidad de los demás, sino a tener ese momento de intimidad con el Señor y orarle a Él, sin una doble apariencia, sino con la humildad de sabernos necesitadas de Él. Este es un momento tan íntimo, tan disfrutable. ¿Sabes por qué? Porque estás entrando hasta ponerte delante del trono del Señor, el trono de la gracia. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos 4, versículo 16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos entrar con confianza porque ya somos libres de cualquier vergüenza gracias a la obra de Cristo, si lo has reconocido como tu Salvador. El Padre nos da una entrada libre hasta su trono, al más alto trono para poder venir a adorarlo y derramar nuestro corazón delante de Él en confesión y también con nuestras necesidades. ¿Qué bendición es esto? Sigue diciendo el versículo 7, Este versículo dice algo clave. Al orar no usen repeticiones sin sentido. Y como mencionaba al principio, a veces nos envolvemos en decir las mismas palabras o seleccionar algunas palabras muy rimbombantes, como esta que acabo de decir, pensando que por decirlas de cierta manera o con cierta formalidad, el Señor nos va a escuchar. Pero no es así. Fíjate lo que dice el versículo 8, Por tanto, no se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. ¡Wow! El Señor está diciendo, No tienes necesidad de usar palabras vanas, ni muy selectas, ni formales, porque yo ya sé de qué es lo que tú tienes necesidad. Esto nos muestra algo muy interesante. No venimos al Señor para darle a conocer nuestras necesidades como si Él no las supiera. El Salmo 139, versículo 4 dice, Aún antes de que haya palabra en mi boca, ¡Oh Señor, tú ya la sabes toda! Así que la oración tiene que ver con una actitud de rendición de nuestro corazón delante de un Dios que es soberano y conoce cuáles son nuestras verdaderas necesidades y que tiene el poder para suplirlas. Venimos para alinear nuestro corazón al suyo, no para alinear el corazón de Dios al nuestro. Venimos con una actitud de humildad, sabiendo que nuestra posición delante del Señor es una posición tan pequeña ante un Dios todopoderoso a quien le debemos toda nuestra adoración y dependencia total, porque sin Él nada somos y nada podemos lograr. Veamos qué sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo, es ahí donde estamos. Dice, Esta primera parte de la oración le da toda la gloria a Dios y reconoce con palabras de adoración quién es Él. Aquí dice que es un Padre, que está en el cielo gobernando y que Él es Santo. Chicas, así nos podemos acercar a Dios, llamándolo Padre, reconociendo que Él está en su trono y es un Dios Santo. El versículo 10 dice, Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En este versículo, el Señor Jesús sigue diciendo que sólo la voluntad del Padre, que es perfecta, es la que debe ser hecha. Y esto no solamente se aplica cuando todo parece estar bien en nuestras vidas, sino también en nuestros momentos y circunstancias complicadas. Ustedes recuerdan la oración de Cristo mismo antes de morir. En Mateo capítulo 26, versículo 39, Él dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aún en los momentos de mayor angustia, el Señor Jesús vino con una actitud humilde delante de Dios, no para convencerlo de nada, sino para rendir su voluntad para que la del Padre fuera hecha. El versículo 11 dice, Danos hoy el pan nuestro de cada día. Nuestras necesidades en el día a día son muy válidas también delante del Señor. Él las conoce y Él está atento también a esa parte de nuestras oraciones. Por más simples que parezcan tus necesidades diarias y que al orarlas cada día te hacen sentir que hay una monotonía, esto te lleva a reconocer también que aún esas cosas tan sencillas de la vida ordinaria dependen de la provisión de Dios. El versículo 12 dice, Hay una parte en esta oración que es de confesión. Nuestra carne, amadas jóvenes, nos lleva cada día a pecar y fallarle a ese Dios santo con quien estamos hablando. Así que hacemos bien en recordar nuestras ofensas delante del Señor y pedir perdón. Estas confesiones también nos llevan a humillarnos delante de Él y saber que solamente de Él puede venir el perdón y que necesitamos tener una vida de confesión constante de nuestros pecados y buscar la santidad. Dice el versículo 13, Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, más allá de nuestras necesidades materiales o físicas, que nuestra vida espiritual sea fortalecida, pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir ante la tentación, a ser más como Él? ¿Cuántas veces realmente lo hacemos? Y el Señor Jesús termina esta oración dándole toda la gloria a Dios, así como empezó reconociendo quién era Él. El versículo dice, Wow, qué bella oración, ¿verdad? Una oración que aunque expone las necesidades del corazón, todo el tiempo reconoce la necesidad más grande de reconocer quién es Dios y la posición del hombre al saberse dependiente y necesitado de Él. Ahora bien, esta oración es un modelo, porque si la tomamos como la oración que debemos hacer cada día, se va a volver nuevamente algo monótono y repetitivo y no va a tener ningún peso de significado en tu corazón. Entonces, vamos a buscar poner en práctica lo que hemos aprendido de esta oración modelo de Cristo con un sencillo acróstico que a mí me ayudó mucho cuando un pastor me lo compartió. El acróstico está en inglés, pero tú puedes hacer tu propia versión en español y en inglés se utiliza la palabra pray, que significa orar. Esta palabra pray tiene cuatro letras, que es la P-R-A-Y. P de praise, que significa adorar, R de repent, que es la confesión de los pecados, A de ask, que es pedir por tus necesidades, y la Y de yield, entregar o rendir al Señor. Entonces, estas cuatro palabras en español es adorar, confesar, pedir, rendir. Como te comento, tú puedes armar tu propio acróstico en español para que te sea mucho más sencillo recordarlo. Es una manera sencilla de recordar cómo podemos orar en un orden específico, dándole la gloria al Señor y adorándole también. Quiero recomendarles también que lean las oraciones de grandes hombres y mujeres de la fe que se encuentran en la Biblia, como Daniel, María, David, y muchas otras personas más. Y también quiero compartirles que una de las maneras en las que el Señor me ha enseñado a hablar con Él es a través de orar las Escrituras. El autor Donald Whitney escribió un libro que me encantó y me ayudó muchísimo para aprender sobre la oración, y quiero compartirles algunas cosas que aprendí de este libro titulado Orando la Biblia. Les voy a leer un pequeño extracto que dice, Si la oración es hablar con Dios, ¿por qué la gente no ora más? ¿Por qué el pueblo de Dios no disfruta más de la oración? Yo creo que mucha gente, genuinos cristianos nacidos de nuevo, a menudo no ora porque simplemente no desea hacerlo. La razón por la que no lo desean es porque cuando oran tienden a decir las mismas cosas de siempre. Cuando has dicho mil veces las mismas cosas de siempre acerca de los mismos temas, ¿cómo te sientes al decirlo una vez más? Sí, aburrido. Y este autor dice que el problema realmente no está en orar por las mismas cosas porque de alguna manera estamos envueltos muchas veces en ciertas rutinas y necesitamos depender de la gracia de Dios aunque nuestra vida de escuela o trabajo o nuestra dinámica de familia e iglesia se parezcan mucho semana tras semana. El autor dice que el problema no es que oremos por las mismas cosas de siempre sino que usamos las mismas palabras cada vez que oramos por las cosas de siempre. Y meditando en esto nos volvemos tan rutinarios y repetitivos en nuestras palabras porque desconocemos cómo es el carácter de Dios y no meditamos en Él y en su provisión y en la manera en la que el Señor nos provee para las necesidades que tenemos las verdaderas necesidades. Así que la solución al problema de lo rutinario de una oración es orar a través de pasajes de la Escritura. Para mí realmente ha sido una bendición por ejemplo, orar los salmos. De hecho, el Señor Jesús dijo en Juan 6.33 El Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Cuando oras la Biblia dice el profesor Whitney no solo estás orando palabras ordinarias estás orando palabras que son Espíritu y son vida. Básicamente lo que tú haces es tomar las palabras que se originaron en el corazón y la mente de Dios dice el autor y las haces circular a través de tu corazón y tu mente de regreso a Dios. De este modo sus palabras vienen a ser las alas para tus oraciones. ¡Wow! ¡Cuán disfrutable es hablar las mismas palabras que se originaron en la mente y el corazón de Dios para traerlas de nuevo a Él en adoración! ¿Qué perspectiva tan diferente de lo que es hablar con Dios ¿verdad? El pastor John Piper hace también esa recomendación porque él dice abre la Biblia empieza a leerla haz una pausa en cada versículo y conviértelo en una oración. Eso es a lo que te quiero animar el día de hoy amada joven. Si quieres ser consistente en la oración abre tu Biblia conoce al Dios que te escucha conoce su carácter conoce sus palabras que son vida y ven a Él con una actitud humilde de adoración confesión petición y rendición alineando tu corazón a su corazón. Y para terminar este episodio quiero pedirte que me acompañes a hacer una oración alrededor de mi salvo favorito que es Salmo 73 de los versículos 25 al 28 Amado Dios ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Volteamos a nuestro alrededor y no hay nada en este mundo que se pueda comparar a ti a tu valor Por favor ayúdanos a no desear nada de lo que este mundo nos pueda ofrecer y que se vuelva un ídolo en nuestro corazón y tome tu lugar en el trono Sabemos que nuestro corazón puede desanimarse sabemos que somos propensas a pecar también pero tú has prometido que eres nuestra fortaleza nuestra torre fuerte nuestro escudo nuestro libertador te pedimos por aquellas personas que no te conocen nuestros familiares compañeros de escuela y de trabajo que lejos de ti van a perecer por favor abre los ojos de su entendimiento para que puedan ver la luz de tu evangelio y puedan reconocer su necesidad de ti y Señor te pedimos por nosotras mismas porque reconocemos que te necesitamos cada día necesitamos de tu presencia en nuestras vidas y que podamos decir como el salmista para mí estar cerca de ti es mi miedo amado Padre solamente tú eres nuestro refugio y queremos dar a conocer el mensaje del evangelio queremos hablar de la grandeza y la santidad de tu nombre ayúdanos Señor te necesitamos alabado sea tu nombre siempre en el nombre de Jesús nuestro salvador oramos amén amadas jóvenes verdaderas fue un verdadero gozo estar con ustedes el día de hoy hablando de este tema tan importante y como siempre les decimos si el Señor trajo convicción a tu corazón por favor tómate un tiempo para venir delante de Él y meditar sobre lo que has escuchado y lo que el Señor te ha mostrado en tu corazón y también lleva este tema con alguna hermana madura en la fe de tu iglesia local y pregúntale cómo es su vida de oración coméntale lo que has escuchado el día de hoy juntas crezcan en su vida de oración les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga joven verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones para más recursos como este visítanos en Aviva Nuestros Corazones punto com Nuestros Corazones en Aviva Nuestros Corazones en Aviva Nuestros Corazones